Bien, cena aniversario, 71 años del Club Atlético Unión, una institución de nuestra ciudad joven, pero a la vez con muchos logros, con muchos éxitos en lo deportivo, en lo institucional, en lo social. Estamos con Cristian Astore, noche de sábado, Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, Cristian, contanos un poco el presente del Club Unión. Ah, bueno, lo explicaba también hace un ratito a unos colegas, no es ajena la situación del país a las instituciones y, bueno, tenemos que estar trabajando ordenados de la mejor manera, que es un poco el objetivo primordial. Tenemos algunos objetivos institucionales, operativos y estructurales del Club, pero hoy por hoy, bueno, es mantenernos económicos y financieramente ordenados de la mejor manera, tratar de responderles de la mejor manera a cada una de las disciplinas, de las subcomisiones que trabajan con nosotros y de poder hacerlo en conjunto, que es un poquito el objetivo de trabajar entre todos para poder mantener a unión de la mejor manera. Hasta el momento lo venimos logrando de la mejor forma y, bueno, ese es un poquito el objetivo principal. Y, bueno, después trabajar con distintas cuestiones con las que lo venimos haciendo año tras año. Tenemos algunos objetivos pendientes de cumplir, como la finalización del salón, como alguna estructura que hay que terminar de acomodar, el crecimiento de las disciplinas deportivas en el último tiempo, que ha traído una gran cantidad de chicos que se han acercado al club. Y, bueno, eso nos ha ingresado como una demanda más de espacios. Y, bueno, también trabajando en eso para ver cómo nos podemos acomodar y ordenar respecto de todo lo que tenemos que cumplir con ellos. ¿Vos sabés que el año pasado, cuando charlaba con vos, más o menos para esta época, creo que era, me decías, que se venía un año complicado, sobre todo en lo económico, que seguramente eso repercute en lo que es el pago de la cuota social, bueno, en todas las actividades que hace el club, en la propia logística del club, teniendo en cuenta el fútbol, el básquet, el traslado, todo eso. ¿Cómo prevén este año? Muy parecido, me parece, ¿no? Sí, 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 es un año de transición, podríamos decirlo, pero, bueno, otro más. Sí, sí, otro más. Gracias a Dios, con los socios hemos tenido una buena respuesta, como siempre, hay altas, hay bajas, pero venimos manteniendo una plantilla de alrededor de 2.200 socios ya desde hace dos o tres años, entonces eso nos facilita mucho las cosas, porque, bueno, pensábamos que la situación económica iba a pegar en cuanto a eso, en cuanto a los deportistas, pero no, hay alrededor de 1.100 deportistas, 2.200 socios, como te decía, no se obliga a seguir trabajando por ellos, con algunas cuestiones, después, bueno, como lo decías vos, de logística, de ordenamiento, hay familias que dependen de Unión de Sunchales, porque hay muchos profes, muchos empleados trabajando. ¿Cuántos empleados, Cristian? Te saco un poco de... Mirá, tendría que revisar toda la plantilla, no se acuerda, pero alrededor de 50, 60 empleados, más las unidades de negocios, que después también dependen de distintos empleados que hay dentro de ellos, y bueno, tenemos que trabajar en pos de eso, tratar de mantenernos de la mejor manera, ordenados, como te lo venía diciendo, creo que es el punto primordial para poder cumplir con todo eso, y después, bueno, tratando de trabajar y de ayudar en lo que se pueda a las distintas subcomisiones. Las subcomisiones del club están muy ordenadas, muy bien trabajadas, ya muy bien aceitadas desde hace un tiempo, con objetivos cumplidos y con otras cuestiones que van a empezar a desandar durante este año, hay disciplinas que van a tomar un poquito más de riesgo, van a empezar a participar o a tener algo más en el contexto provincial o nacional dentro de algunas federaciones o ligas especiales donde van a estar jugando, bueno, y eso tal vez obliga un poquito más a nosotros, nos obliga como institución por la representación que llevan adelante, y bueno, después empezar a trabajar, ¿no? en poder acompañar a cada una de las disciplinas en eso. Y en cuanto a los profesionales, bueno, son dos subcomisiones autosustentables con las cuales trabajamos en conjunto, y que, por supuesto, siempre queremos dar una mano y estar cerca de ellos para que todo salga de la mejor manera. Cristian, haber, bueno, priorizado allá cuando arrancaban el año pasado en lo que fue la cena de presentación del fútbol profesional, sobre todo para buscar un ascenso, buscaban el ascenso a la vez nacional, no se dio, pero que no se haya dado me parece que también tiene que ver un poco, no sé, justamente la pregunta con la responsabilidad de la austeridad tal vez en estos tiempos difíciles, ¿no? Sí, era uno de los objetivos, ¿no? El objetivo a largo plazo siempre se trata de cumplir o se expone de esa manera, ¿no? Pero era un torneo donde lo veníamos diciendo también, ¿no? Eran 36 equipos, solamente iba a haber dos ascensos y ocho descensos, entonces ya te obligaba a jugar de una manera distinta a esa primera fase, yo creo que el primer objetivo y el primordial fue haber clasificado a la segunda fase y haber mantenido la categoría, porque sabíamos que de los 20 equipos que quedaban, ocho se iban y de los 14 que pasaban, solamente dos ascendían, o sea que la misión de ascender era compleja con equipos que se habían armado con esa... ese entusiasmo que hubo al principio cuando se hablaba de hasta ocho ascensos en algún momento, entonces había muchos equipos muy bien armados para jugar el torneo, o sea que lo que se ha hecho para mí es una muy buena campaña, ayudó mucho la obtención de la Copa Santa Fe, es otro objetivo que se cumplió, que a lo mejor no estaba dentro de lo planificado, y por supuesto la clasificación a la Copa Argentina, que por segunda vez en la historia del club y la ciudad se va a participar en 32 sábados de final, creo que más allá de no haber obtenido el ascenso, se han cumplido tres objetivos que fueron muy importantes. Cristian, te pregunto, no hay fecha todavía, ¿no? Para jugar con Huracán. La fecha tope es entre el 22 y el 24 de mayo, según nos informaron, salvo Huracán que ha eliminado antes de la Copa la Superliga, a lo mejor se puede adelantar el partido, pero estamos hablando de la tercera semana de mayo, muy posible que se juegue el partido. ¿El partido dónde se jugaría? Teóricamente en Santa Fe, pero bueno, esperemos que sea ahí y que la gente nos pueda acompañar y tengamos una muy linda fiesta del fútbol. Si bien es fresco esto, ¿no? Pero mucha gente quiere saber, ¿no? ¿Qué va a pasar con el chino? ¿Con el chino toseto? Sí, bueno, el chino es, ya la idea de ustedes es que continúen. Mirá, con el chino hemos tenido un par de reuniones, se ha juntado sobre todo con la gente de la subcomisión. Por ahora el objetivo que se planteó es participar y de la mejor manera ver qué jugadores y de qué forma van a participar en la Copa Santa Fe. Bueno, a partir de que termine la temporada, después nos sentaremos a hablar más en claro tanto con lo que quede del plantel como con el chino para ver qué delineamos para la próxima temporada. Bueno, la última de fútbol, Cristian, que es pasión de multitudes, ¿no? ¿Hay un jugador que hoy ya no pertenece más a Unión teniendo en cuenta la, bueno, la temprana eliminación de Federal? Mirá, si te digo la verdad, te estaría mintiendo porque, bueno, trabajaron los chicos de la subcomisión en eso. Sé que el cuerpo técnico y la subcomisión iban a preparar junto, como te decía, el cuerpo técnico, los chicos que iban a participar de la Copa Santa Fe, pero, más allá de que es un plantel más acotado el que tiene que participar, así que, bueno, veremos qué chicos van a estar jugando y, a partir de ahí, cuáles ya se va tomando, a lo mejor, una desvinculación y ver que, a partir de ahí, una vez finalizada la temporada, qué se empieza a hablar ya para la próxima temporada. Y lo de esto porque, a lo mejor, mantienen el plantel hasta jugar con Huracán. Sí, sí, la idea un poco es esa, ¿no? Creo que hay un solo jugador, creo que hasta ahora, por una cuestión de que no tuvo mucha continuidad en el plantel, ya no pertenece al plantel, pero el resto están todos todavía bajo las órdenes del chino y creo que la semana del 22 va a empezar a ir los entrenamientos. Vistel, muchas gracias. No, gracias a ustedes.